Tiene que tener un electrocardiograma, tiene que tener un eco-cardiograma. Entonces, teniendo esa introducción, más o menos de casi, es un resumen de lo que vamos a ver. Miren, aquí está el síncope, ¿no? Que es la pérdida de la conciencia, pero recuperación espontánea. Y que no trae déficit motor. Pérdida de conciencia, transitoria de conciencia, por un adecuado grupo cerebral de 8 a 10 segundos aproximadamente. Es espontánea y se auto-limina, ¿no? O sea, rápidamente mejora. Recuperación completa y rápida. No hay déficit motor. Si fuera déficit motor, habría un ACV. La epidemiología, la tasa de incidencia de síncope, según la edad, vemos los que hacen mayor cantidad de síncope son las mujeres, y los casi son en los adultos mayores. En los adultos mayores, la mayor cantidad de incidencia es el síncope. Factores de riesgo para síncope, la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, las enfermedades palucares, las arritmias, el asiento cerebrovascular, el ataque cerebro transitorio, factor de riesgo, menor índice de masa corporal, la hipertensión, la diabetes. Vemos las causas de síncope, mujeres y mujeres, el síncope de origen cardíaco. De origen cardíaco, es bien común. Es bien común mayormente en hombres que en mujeres. El de origen no cardíaco es más en mujeres que hombres. Y el de origen desconocido es más en mujeres que hombres. O sea, también, ¿no? Podemos llegar a un punto de diagnóstico que, digamos, desconozco el origen del síncope. Entonces, acá en la causa del síncope, por ejemplo, neurológicos, o tocar de cara neurológicos, es el síncope paso-barral, ¿no? Es el síncope paso-barral. ¿No? Por ejemplo, es un paciente que se para, entonces hay un espíritu paso-barral, y pérdida de conciencia. El síncope situacional, el paciente que tiene una tos intensa, puede estar en el baño, despegando, y pierde la conciencia. Estímulos de centro cardíaco, el síncope por el síncope se ha reducido 1%, ¿no? La hipotensión ortostática, como causa del síncope, el 8%, la medicación, por ejemplo, de abogadores, me puede llevar a tener síncope. Sin los psiquiátricos, aunque no, no es que a travesíncope, o sea, definitivo, pues, están limitando. Los neurológicos, el 10%, y los cardíacos, con lesión, lesión cardíaca, o sea, con organicidad, es el menos, 4% de las alineas, son el de mayor porcentaje, el 14%, 14%. Aquí tenemos, en las causas del síncope, mayores de 40 años, el síncope reflejo, que es el vaso oral, enfermedad del seno carotidio, y el situacional, ¿no? Aquí está con dos, con la dos, con la detección, el síncope situacional, es bastante común, pacientes ancianos, que vienen a la emergencia, y que se les hace la análisis, y dicen, no, está en el baño, y se sentimos un golpe, y el abuelo está desmayando, ¿no? Eso es lo que es la palabra, se utiliza. El síncope, es cardiogénico, tenemos el uso, con cardiopatía estructural, y sin cardiopatía, arriba. Pradicardias, por ejemplo, una pradicardia, un bloqueo, A, E, seduto, o intersecada. También una de la pradicardia, puede ser, una enfermedad del cero, taquicardia, dentro de las taquicardias, pueden ser útiles, pero no están, por ejemplo, las vibraciones auriculares, con respuesta a la auricular alta, las taquicardias paroxísticas, supraventriculares, ¿no? Las que tienen cardiopatía estructural, el que prima, que pica, es la estenosis abórtica. La miocardiopatía hidroicópica, es importante, porque puede llevar a la muerte, Hay pacientes jóvenes, pacientes deportistas, por ejemplo, que están corriendo, cierran la conciencia, y, y, llegan a fallecer, ¿no? Las cardiopatías sistémicas, tumores cardíacos, pero acá, de la cardiopatía estructural, que te diga, sí, no es bastante común, es la estenosis a órgano. Fármacos, hipotensión ortostática, pericabricadores, enfermedad del fallo autonómico primario, fallo autonómico primario, por ejemplo, pacientes que, que, al pararse, no, 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 no mantienen la presión arterial, fallo autonómico secundario, diabetes, melito, es la biopatía, como meditación autonómica, minoriosis, por ejemplo, el paciente se para, se para, y, perdió la conciencia, o sea, el paciente se para, y pierde la conciencia. Entonces, tenemos, tres causas de síncope, reflejo, cardiotecto, e impotencia o amnostal. Entonces, seguimos, el vaso vagal, desacarrado por descarga de energía, situacional, relacionadas con la tos, el estímulo de vaso intestinal, la adhesión postpartial, tras ejercicio de la risa de este, síncope, situacional. Sínome, seno carotírico, y sigue siendo aparente del seno carotírico, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está con una corbata, puede producir un sínome seno carotírico, ¿no? Cardiogénico, radialritmes, de la que estamos hablando, radialritmes, ¿no? Las cardiogénicas estructurales, principalmente, y aquí le ponen principalmente, por eso está el primero, la estenosis aórtica, y la hipotensión ortostática, puede ser disolución, disolución autónoma, primaria o secundaria, no, y la secundaria, secundaria de diabetes, principalmente. Arribles cardíacas asociadas, y síncope, hemos dicho, taquicardias y radicardias. De las radicardias, la radicardia sinusal es muy poco, pero lo que sí, la radicardia puede estar asociada a la enfermedad del nodo. Y hay un síncope, sínome que llaman la taquicardia y la radicardia, la enfermedad intrínseca del nodo. Bueno, la radicardia sinusal puede ser un paciente que, por ejemplo, está utilizando beta-boñadores, y por ahí a alguien se le ocurre darle cancha en la borrisa, ¿no? Por ejemplo, está usando está usando DIT-AC, ¿no? Cada ocho horas para su presión arterial y a alguien se le ocurre dar un beta-boñador. ¿No? Entonces, este paciente puede hacer una mala delcalde, sinusal, y eso hace una pérdida, por decirlo. El bloqueo madrículo-ventricular de segundo y tercer grado, principalmente, porque el primer grado casi no te lleva cinco grado y el segundo grado no más, ¿no? El segundo grado es un segundo grado móvits dos, móvits dos, móvits uno, móvits dos, y de bloqueo A-B de tercer grado. Taquicardia ventricular no sostenida, asociada a un enfermedad coronaria, neocardia dilatada, también taquicardia ventricular es casi el prelubio de una fibrilación ventricular, ¿no? Que es un ritmo de parada cardeal, ¿no? La fibrilación ventricular, la tequera ventricular sostenida todavía. Taquicardia supraventricular de rara presentación por la taquicardia supraventricular y, digamos, la frecuencia es alta, pero no necesariamente se lleva a cinco, ¿no? La bifra culpable con frecuencia no se puede ver en los ocales que son paroxísticos y poco frecuentes. ¿Qué significa que son paroxísticos? Que la arritmia se presenta abruptamente y desaparece abruptamente. Entonces, el paciente viene con síncope, pierde la conciencia, aparece espontáneamente y llega al servicio, ¿no? Llega a la emergencia. Entonces, hacemos la anamnés, no, señores, ¿qué pasó? Buscamos hipotensión ornóstática de nuestra cabeza. A ver, vamos a usar hipotensión ornóstática. El paciente, ¿qué es lo que están haciendo? Se paró. Entonces, la rica dice, no, el paciente estaba echado en su cama y se para. Ver, tiene conciencia, esa es hipotensión ornóstática. No, el paciente sabe que no hay un síncope situacional. No, estaba cortoso, estaba detecado, la risa extrema, ese síncope es hipotensacional. Entonces, el estímulo del carotidio, entonces, dice, ¿qué está haciendo? No, no creo que se esté estimulando con la carotidia, el paciente no puede estar con la corda y movilizando la cabeza y resulta que se hicieron. Y el otro, seguimos haciendo la anamnesis y, por ejemplo, ahí no encontramos nada, seguimos preguntando y no encontramos nada. En ese mismo momento decidimos tomarle un electrocambiograma al paciente. Se dan cuenta que no le tomo tomografía, le tomo un electrocambiograma y ese electrocambiograma me puede salir normal. Ese electrocambiograma me sale normal. Y entonces, usted dice, ¿pero qué pasa? Entonces, no tiene arritmia. No, no es que no puede tener arritmia, quizás en el momento del síncope, sí el paciente hizo arritmia, pero eso es una arritmia paroxísmica, o sea, una arritmia que apareció y desapareció abruptamente, pero desapareció e hizo tanta arritmia que se acompañó incluso después de espacitaciones y desapareció y eso se asoció a la arritmia. Entonces, cuando no encuentro y yo quiero ver a mi paciente que si es que ha tenido una arritmia paroxística, le tomo un examen que se llama Holter. El Holter en el brazo se le pone al paciente en un nombre de electrodo se le pone al paciente y se lo observa durante 24 horas qué ritmo tiene. Se lo observa en 24 horas qué ritmo tiene, ¿no? Entonces puede ser que a media noche comience a hacer su taquicardio paroxística y se ve qué características tiene. Entonces, lo primero que se hace en un paciente se hace la amnesis para ver que no sea hipotensión ortostática, situacional, que no sea asociado a enfermedad de carotidia, todo eso, ¿no? Luego de eso se le toma un electrocardiograma. Si el electrocardiograma no sale nada, le pido un pollo. ¿Ya? Por el otro lado, por el otro brazo, ¿qué es lo que pedimos? Le pedimos, buscamos cardiopatías estructurales. Estas cardiopatías estructurales, para definir eso, podemos hacer una evaluación física, nada más, no podemos encontrar softos. Pero si no, le pedimos un ecocardiograma. Ecocardiograma. Entonces, exámenes importantes en pacientes con síncope, electrocardiograma, Holter, y ecocardiograma. Son tres exámenes cardiovasculares importantes para el valor de pacientes con síncope. Síncope social, cardiopatía estructural, y el principal es que no se sabe que es lo que sucede asociada después del paciente, el paciente comienza a caminar rápido, el paciente empieza a hacer taquicardio, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el flujo sanguíneo, perde la conciencia, siempre, ¿no? Y acompañado, ¿de qué? El dolor torácico. Entonces, el paciente que tiene escenosis abórtica, camina un poco, le duele el pecho, y pierde la conciencia. Esa es una línea asociada a la escenosis abórtica. Y sobra, se pone pulmonar y protección pulmonar, y la verdad que es psicosocial para la tecnología estructural, pero el principal, el principal, para que usted no sepa es la escenosis abórtica. La hipotección obstáctica como causa de síncope es cuando hay una disminución postural de la presión arterial sistórica de al menos 20 y la diastórica de al menos 20. O sea, el paciente se paga y debería de subir la presión. Pero no, aquí en vez de subir y ni siquiera se mantiene, baja la presión. No. Principal causa de contención obstáctica, disminución de volumen provasional, el uso de fibra, y la diastórica. Efectos de medicamentos vasodilandadores, insuficiencia autonómica secundaria, que es más común que haber despedido. O sea, ¿qué es lo que sucede? Lo normal es que cuando uno se pasa para mantener el gasto cardíaco, consecuentemente para mantener la presión arterial, debería de haber una descarga genética. Esa descarga genética tiene que producir una bioconstricción y esa bioconstricción ayudará al retorno venoso y ayudar a mantener el gasto cardíaco. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Pero qué sucede? Hay pacientes que se paran, no hay bioconstricción, no hay mejora del gasto cardíaco, en tanto la presión arterial y mioconstricción. La presión arterial disminuye, el flujo salida de cerebro disminuye, perdió la bioconstricción. Eso es hipotensión angustálica. Entonces, ¿quién tiene esa, por ejemplo, esa, la vega no puede producir bioconstricción? ¿Cuál es? Las disautonomías, las disautonomías secundarias, por ejemplo, secundarias salidas y desfelices. ¿Ya? Después aquí, la insuficiencia autónoma secundaria, el consumo de alcohol, arterial, vasoconstricción, principalmente la bioconstricción, la vega la constricción. La clínica es hipotensión, perdiendo la consciencia. No, el paciente puede tener palpitaciones, es decir, porque está asociado a arritmias, entonces el paciente le puede decir y ¿perdió la consciencia? Sí, pero usted ¿qué estaba haciendo? No, me palpitó el pecho, me palpitó, y como me palpitó y ahí nomás perdía, de ahí ya no me acuerdo. La ósea somalizada abdominal, a otra, dolor torácico, también debe ser verdad, oscurecimiento temporal, o sea, que el paciente no, no, o sea, está oscuro todo y pierde la consciencia, ¿no? síntomas síntomas son mayormente asociados a síntomas de vaso vagal, síntomas de vaso vagal, síntomas estoy ahí y me siento andaba, se andaba, se andaba, se andaba, se andaba, quiero vomitar en síntomas de vaso vagal, es certificación de riesgo para síntomas, el criterio de riesgo que requiere en la evaluación inmediata o hospitalización, paciente para síntomas, pacientes presencia de cardiopatriz gémico adelantada, presencia de 35%, una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo, antecedentes de la microse y el impacto del notario, presencia de insuficiencia cardíaca severa, episodios de tachicardia no sostenida, bloqueo lipasicular, bloqueo de baja de vida de la mano izquierda más de microgeo anterior, con un QRS más de 120 con bloqueo lipasicular, síntomas de pre-excitación o síntomas de work, Parkinson, guay, así se llama, síntomas de pre-excitación, síntomas de culto de largo, corto, estoy a nominar el muerte súbita, y bajé con patas del tipo plural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me trata de decir que usted cuando tiene un paciente con síncope, con síncope y tiene alguno de estos, este paciente tiene que ser sí o sí hospitalizado. Paciente que presenta síncope y tiene alguno de estos, el paciente tiene que ser sí o sí tiene que ser hospitalizado y que hagas la observación porque puede ser una muerte súbita. Evaluación, el síncope va a subir rápido, como vamos a evaluar cuando hay desencadenantes emocionales y problemas típicos en ausencia de cardiopatía en caje normal. Síncope situacional, tos, ficción, no es bastante común, bastante común, ustedes lo hagan de síncope situacional y bastante común, No hay antecedentes familiares, ausencia de cardiopatía, y el paciente saltó siempre para perder el consciencia. Síncope por incontensión postálica en relación al cambio de postura, el paciente se para, la presión cae, perdió el consciencia, síncope por incontensión, síncope de vida para el carna y disfunción sinusada, no, el paciente esto si no no lo va a sentir, porque la para el carna es la diferencia de las técnicas que sí puede ver para la presión y la para el carna no hay nada, durante las horas de la presencia que soy de bloqueo sino angular o pausas sinusales. Lo que más secundario bloqueo A.B., aquí sí, o sea, la única forma de, digamos, de que bloqueo A.B. se manifiesta puede ser un síncope. ¿No? Un bloqueo muy facilitar, porque cuando se fue en un bloqueo de la amistía liberaba la leche alternante, o sea, qué mala suerte que te de esto, ¿no? Sí, consecundario de tequitaria asociada a qué? Para limitaciones. La tequitaria antiguamente el paciente con la tequitaria hace palpitaciones, ¿no? Tactica rínea, lo que se dice, cuando se documenta, el tequitaria es que no sostenía, no sostenía, no sostenía, sino que se va a contar, así por secundario para la actividad estructural, principalmente, o otra vez, escenosis óptica grave, escenosis óptica grave. En el examen físico tenemos que abrir los signos vitales, el pulso y la presión arterial deben ser obtenidos, el paciente en el cúbico sufrimiento, se está abriendo, ¿para qué? ¿Para ver qué? Para ver cambios en la presión y evaluar cortos caldísima. Medir cada minuto en la posición de pie durante 5 minutos o más por el tiempo que el paciente tolere hasta que la presión arterial se normalice, ¿no? Entonces acá. Entonces medir cada minuto estamos, medir un del paciente que se pare y nosotros medimos cada minuto hasta que la presión arterial se normalice, ¿no? A no ser que se pare, ustedes están en el cuerpo en el cúbico, en el cúbico, en el cúbico, en el cúbico siente, sabe, pónganse de pie y no pierde la presión. Eso es síncope por hipotensión hormonoclática. La primera es el cardíaco y el mismo. También no la podemos usar o la picotregas. Hay otros cardíacosulares, diferencia de la presión en cada brazo. Esto es para ver mis autonomías. Sopros cardíacos patológicos, por ejemplo, el sopro de estenosis aórtica que es un sopro en sístole y las estenosis aórticas, pues es una estenosis aórtica severa, son las que te van 5 minutos. Las estenosis aórticas de los norteanos en la estenosis aórtica se ve así, en la que el flujo es bien pequeñito, no la salida, la salida es bien pequeña, te produce 5 minutos. Una distribución del flujo. Evidencia, si hay o no hay signos de focalización, generalmente o siempre, siempre, no hay signos de focalización. ¿Qué significa signos de focalización? Que el paciente tenga déficit motor. Si el paciente no logra moverse en un lado entonces este síncomo ya deja ya dejamos de pensar en síncomo. Dejamos de pensar en síncomo. ¿Y en qué pensamos? En infarto cerebral. O haciendo cerebro asuntal o infarto cerebral o hemorragia cerebral. Cualquiera de los dos pensamos si es que tiene déficit motor. Pero si no tiene déficit motor y con pérdida por eso dice el concepto de síncomo pérdida de conciencia con recuperación espontánea si déficit motor. Si hay déficit motor pensamos en otra cosa. Exámenes auxiliares definitivamente el electrocardiograma el ecocardiograma esos son los y el holtranos pensaríamos. ¿Para qué nos sirve el ecocardiograma? Para el tercer lugar la excitación la unión particular. ¿Para qué nos sirve el ecocardiograma? Para alianzos de cargopatía es clínica. ¿No? Para alianzos de cargopatía es clínica. El insoma vascular es hipertrofia ventricular izquierda es estenosis aórbica de esto es el más común es la dosis aórbica que se produce. Pruebas adicionales que podríamos holtran monitorización que existían durante el otro de holtran que se le ponen estos electrodos y durante 24 horas van viendo ¿no? Por ejemplo esto es esto esto es una un gestrasístole ventricular gestrasístole ventricular holtran registro contigo de todos los datos en 24 o 48 horas es cuando nosotros sospechamos de arritmia paroxística entonces el paciente con 5 me no le encuentro nada en el encaje encaje normal no, no, no es por arritmia entonces no, 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 no este paciente hay que demostrar que no sea una arritmia por eso se le pone el folter por 24 48 horas ¿ya? siempre 24 48 pruebas sensacionales pruebas de autosatismo pruebas de la báscula consiste en analizar la respuesta de la presión y la respuesta cardiana miren cómo el paciente lo está incorporando rompada y comienza a tomar cada minuto la presión ¿no? en el momento en que el paciente adopta de forma activa la posición autosatica desde el cubito ¿no? mira, está echado se incorpora se para y tomamos la presión se considera en la prueba de autosatismo antiguo en diagnóstica cuando hay la caída de la presión arterial con respecto al valor basado en el cubito cae en el metro nasistórico y es de la distórica o si los valores de la presión sistólica caen por la apenovina en valores absolutos juntos con el ciclo entonces ¿qué? ¿por qué ha sucedido eso? otra vez siempre pasamos pacientes se incorporan no hay veicondostricción si no hay veicondostricción no hay retorno venoso si no hay retorno venoso hay una disminución del gasto cardíaco y si hay una disminución del gasto cardíaco hay una disminución de la presión arterial y si disminuye la presión arterial sistólica menos de 20 de pasante y la distórica menos de 10 de pasante ahí hay evidencia de autostatismo positivo entonces y 5 ¿por qué? por autostatismo por eso todos tenemos que hacer en el paciente no solamente a veces dicen no perdón la conciencia va la gente y dicen no tomale una tomografía 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 y resulta que no es la mayoría de nada hasta ahora no me he escuchado que hay un cícope de origen en el neodológico central o sea el impacto cerebral bueno el cícope no te da el impacto cerebral puede dar tu aire de conciencia pero con no ya entonces eso es lo que estamos viendo sobre la prueba de la tabla masculina entonces al paciente lo echa y lo paga también se mantiene el paciente con inclinación entre 60 y 70 grados bien menor en la altura y por 20 minutos suceda la base masaje seno carotiro es una de las cosas entonces eso también no 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 disminuye la frecuencia cardinal intervalo calagamiento el intervalo que ve y una caída de la presión anterior hay pacientes muy sensibles a este estímulo pausa mayor o igual a 3 segundos con una caída de la presión anterior y el primer de anciano no por ejemplo el anciano que se pone la corbata se empieza la corbata comienza a movilizar la cabeza hace estímulo de cero cardíaco y pfff pérdida de conciencia ya una pérdida de conciencia y eso porque es porque la frecuencia cardíaca disminuye y si la frecuencia cardíaca disminuye y se mantiene el gasto cardíaco la presión arterial y si la presión arterial es la percusión cerebral disminuye pérdida de conciencia ya el edema de origen cardíaco ¿cómo es el edema de origen cardíaco el paciente con edema es edema sinéptico es edema asinéptico es un edema sinéptico ¿no? sinéptico el edema cardíaco es sinéptico lo demás ahí lo hemos visto los edemas asinépticos principalmente la trombosis no se profunda después vemos que acá la presión no se acentuaria para abrir este y el edema de disminuye cardíaco y el edema de disminuye porque es acá y el edema en el lateral en el este aumento de tener este es perquino es un edema frío y el edema fobea es un edema muy importante siempre es bilateral se compara la inculcidación yucular octomia en el esfuerzo en el ritmo de aloje en la presencia de tercer ruido hepatomegale por congestión hepática octomia que está en la inculcidación yucular octomia octomia paciente en posición semisentado el edema el edema del pulmón cuando la presión capital supera los 20 milímetros de mercurio no supera los 20 milímetros de mercurio la presión capital pulmonar se produce en el edema agudo del pulmón de origen cardíaco y cuando hemos visto el patrón es un patrón aleonar que es el edema del pulmón hay un aumento de la presión venosa pulmonar los pulmones menos insensibles un aumento de la presión capital pulmonar y la elevación del glóbulo espacial condiciona que un aumento del neto del líquido en el espacio extravascular el edema intersticial deteriora intercambios gaseosos mayor la química este es el tema entonces ¿cuál es la placa? esta es la placa entonces es un patrón aleonar incluso en alas de mariposa en alas de mariposa aquí esto es mucho mayor esto es mucho mayor palpitaciones representan el 16% de las piernas según estudian los pacientes ocasionalmente esto es las palpitaciones son manifestaciones de arritmes ¿cómo lo definen el paciente se le sale del pecho? no me palpita me palpita ¿no? no golpes con un neto rápido sobre el gláde del corazón aleteo rápido en el toras eso le dice al paciente no me sale se le hace como así doctor estoy como si me saliera el pecho le palpita le palpita entonces por ejemplo si hay un paciente ¿por qué viene usted a consulta me palpita el pecho? abiertos le ponen el electrocopio no hay nada le sacan un electro no hay nada palpitación es sospecha de arritmia paroxística cualquier palpitación clínica o sea palpitación que el paciente objetiva sospeche de una arritmia paroxística cualquier arritmia paroxística sospeche cuando la palpitación el paciente lo siente o sea arritmia paroxística por lo tanto este ¿qué estudio amerita Holger? ¿qué estudio amerita el paciente? Holger sensaciones malquíneas en el pecho así nos dicen causas de palpitaciones las más comunes cardíacas las arritmias la gica de la ventricular prolapsos disomas y por lo que viene causas cardíacas son las más comunes las psiquiátricas la sonda de pátria la ansiedad la ansiedad también se produce palpitaciones eso sí también tiene que definir un paciente ansioso no necesariamente es de causa cardíaca son malizaciones el paciente que psiquiátricamente le dice no me salve el pecho me salve el pecho me salve el pecho y usted se ve malvita usted en el colegio tiene una frecuencia de 60 65 70 la causa psiquiátrica más se ve en personas jovencitas en personas jóvenes las palpitaciones más se ve en personas adultas tirotoxicosis acompañada de frecuencia cardíaca mantelina sostenida así como el feo como el sintoma acompañada en la tachicardia así la fiebre y la fiebre de las palpitaciones pero siempre no siempre sucede les da cierta sintomatología fármacos la teofilina la caperina tú sabes cuando toma camina no no al menos que hasta hasta te lo borrase no red vuelve no ha tomado todos la caperina quien no ha tomado que levante el brazo ay mentiroso a ver ay no ha tomado no ha pagado de todo ya bueno quien sea de la universidad no ha tomado el club que no está en la universidad ¿no? tiene que ser la universidad no no la verdad es una mezcla pues si la vecina puede haber pulqueado el mezclado café coco cancó ola el hecho de que haces tu mezclas te vuelves tranquilo tan pívico que haces una mezcla pero no entonces el tipo por ejemplo que les puede producir les puede producir palpitaciones bueno tal tranquilo otra cosa por ejemplo que les puede producir palpitaciones es cuando los dominitos están con asa y les dan teofilina ¿no? o le dan salud a un día oral le dan enjarrabe y el vino o y hay gente que también le da palpitaciones están solo con la nebulización nebulizan y comienzan a tener palpitaciones pero son palpitaciones con evidencia de uso de la cocaína también imagínate un red con un poco de cocaína no no claro eso eso es un tema que trabajaba y hay alguna vez para que cubri un granito de asia como mía pero hay que pasada de porcaína entonces eso eso también pasa y la pupila de esos cocaína parecen unos puditos y vienen pronto a mi cara de desespera me sale el pecho me sale el pecho claro pasa un poco de coca en el entonces se desespera pero ya sabes por ejemplo no pero el que dice no yo no he perdido conciencia y se contara de palpitación ese se arribe el viejito que viene y me dice no doctor yo estoy ahí mirando la televisión y vos me comienzan ese por ejemplo es un arribe sospecho se arribe doctor yo corro y se me sale el pecho ah no secundaria esfuerzo dice ve o sea uno tiene que hacer con la anamnesis va sacando conclusiones no toda palpitación es arritmia pero si toda palpitación te da te da te da a pensar en una arritmia recuerden no toda palpitación es arritmia pero cuando uno tiene palpitaciones hay una alta sospecha de arritmia es más la arritmia palpitación ¿cuál? fibrilación táctica de palpitación táctica de la ventricular lo que quiere es un peror arritmia en la historia clínica en la edad de inicio cada vez que son más jóvenes hay menos fibros de arritmia palpitaciones desde la infancia palpitaciones en la sedentú palpitaciones fibrilación auricular la causa es de la arritmia más común la fibrilación auricular palpitaciones en la adolescencia fibrilación vascular diopática ¿no? entonces pero esto es otro problema en la historia que podemos preguntar ¿no? características de las palpitaciones ¿cómo son las palpitaciones? rápidas y regulares y regulares y regulares regulares y rápidas en el cargo de debole poco frecuente porque está siempre su ritmo de par y en el cargo de supraventricular no pero es bien es bien por ejemplo esto es algo que yo digo ¿no? por ejemplo le pregunto al señor sí ¿qué es lo que sucede? me palpita el pecho doctor ahí sí ya me siguen describiendo su palpitación de su pecho dame palpita nomás y dice no que es regular mi palpitación es irregular aumenta el dinero y tanto o sea porque esto es un concepto teórico pero en la práctica lo único que dice el paciente me palpita el pecho no hago ningún esfuerzo no tomo ninguna pastilla no estoy tomando café no tomo trocinina no tomo cocaína no tomo nada así que me palpita el pecho no hago ningún esfuerzo ¿ve? ese paciente sospecha de la arritmias a ese paciente america tomar un poco ¿se da cuenta? así que chicos ahora ¿toda palpitación que se tiene? no ¿a todos pacientes con patrición que hayan tomado café? no tengo que ser de aquí puede ser un paciente súper ansioso no o los simuladores pueden ser ¿cómo empezó? ¿abrupto o paulatino? si es abrupto puede ser una tachicale paroxíste si es paulatino una tachicale escuela de regular ejercicio por ejemplo no si es abrupto ¿cómo finaliza el fruto? la tachicale paroxíste así que el paroxíste así como empieza finaliza factores de ganar de sacola cafeína ¿ve? la cafeína es bastante y no es tan común o sea usted puede no te lo pregunten a mí si no algunos hacen así tienen un cierto trepón por el uso de la cafeína psicoestimulantes también psicoestimulantes cocaína por ejemplo hay medicamentos que se usan para que los pacientes se mantengan despegados entonces ¿qué hace? lo que sucede es psicoestimulante por ejemplo psicoestimulante la amfetamina la amfetamina es un medicamento que produce una exacerbación de tu de todo si se da nervioso que tú estás despierto luce por eso dicen que un poquito de historia hablando que cuando los alemanes invadieron Francia en la segunda guerra mundial los franceses decían estos son unos ¿qué qué forma de luchar de estos soldados alemanes que nunca se cansan entonces que resultaba que en el momento que el momento en que el soldado alemán se abortaba y así podían seguir de día y de noche por eso por eso es que cuando alemania invade Francia lo invade y lo invade pues del día y de noche del día y de noche atacaban y obviamente cuántos soldados alemán habría estado con los participaciones son psicostimulantes claro ustedes así quieren comprar su afetomina no van a encontrar algo porque eso ya lo tienen no tengo que ensambüer para no dormir el examen físico la fibrillación regular y en vez la impulsa es irregular no el cargo de la fibrillación regular la fibrillación regular es un pulso y regular la evaluación de la paciente con palpitación es siempre en la historia física en la paz y de toda la historia física el electrocardiograma siempre palpitaciones holger palpitaciones pruebas de la verdad de la vida claro no el señor tiene palpitaciones le voy a sacar un mismo grano no cuando ya no sabes nada le voy a sacar unos exámenes o puede decir no que ya no vuelva porque vuelvo y vuelvo igual que tiene nunca pero eso es un demográfico una manipulación exactamente difícil recomendaciones finales si no hay evidencia de la cardiaca cardiaca y las participaciones no se mantienen y no son bien toleradas se le conviene el monitoreo a monitorio o sea monitoreo que tiene que ser uno mejor si la medicina se quiere prever cardiaca y las participaciones no se mantienen se le conviene un reintegro ambulatorio y independientemente de la presencia o ausencia de prever cardiaca si las participaciones son sostenidas o más toleradas está indicada realizar un estudio de cruz o como sin vigilancia ambulantaria entonces tenemos que todos habíamos aprendido 5 que es ver de asociencia habíamos aprendido a ver las palpitaciones se asocian a 5 pero las palpitaciones se asocian a gripeas paroxísticas y la gripeas paroxísticas son causa de 5 entonces todo se relaciona a huerchis que es todo asocian adiós